Abogado, la siguiente pregunta es esta. Llegamos a la época del verano, el calor es inmenso, andamos pero ocupadísimos. Ahora, ¿qué sucede cuando por esas desgracias de la vida dejamos un bebé dentro del auto por un gran periodo de tiempo? Lamentablemente, eso se observa cada rato. Digamos, la criatura fallece y aunque la persona dice, ay, es que se me olvidó con todos estos atrasos, con todo y el calor, esta criaturita sufrió. Ahora, no lo hizo a propósito, pero ¿cuáles son las consecuencias, abogado? Primero, tenemos que hablar de lo que es a propósito. La acción sí se cometió a propósito. La supuesta mamá o padre dejó a propósito al menor de edad o a la niña o niño en el carro. Ahora, eso es una violación del Código Penal, sección 273AA, que es de poner a un menor de edad en peligro o abuso infantil. Eso conlleva una pena potencial de hasta seis años en la prisión estatal. Y esto es bajo la suposición que la persona no murió, ¿ok? Si la persona murió, es peor, ¿ok? Si la persona no murió. Obviamente, simplemente dejando a un niño menor en un vehículo es un delito. La gente no realiza esto. Si usted tiene un niño, lo tiene que, mire, si usted tiene un niño, tiene que tener un babysitter o tiene que traer al menor de edad dentro de la tienda o lo que sea. Pero no puede dejar al bebé ahí en el vehículo porque usted legalmente va a ser responsable hasta si la menor de edad o si el bebé o lo que sea, hasta si no sufre ningún daño. Simplemente dejando a un menor de edad en el vehículo es un delito bajo el Código Penal, sección 273AA. Eso es abuso infantil. Seis años. Prisión. No lo haga. No lo haga. Y desgraciadamente, si le pasa, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo. 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera.